¡Gracias por acompañarnos en un acto tan emotivo con el que damos el pistoletazo de salida a un año muy especial! Un año que ya de por sí pasa a formar parte de la historia de nuestra comisión. Aquí tenemos a nuestro presidente Javier Sanz. Un fuerte aplauso para él. ¡Gracias! 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 Gracias por compartir estos momentos con nosotros. Gracias por tu compromiso con las vallas, con los valleros, con la cultura y la tradición. Gracias por que estucese a parte de la exposición con material de la comisión de estos 100 años. Mesa redonda del pasado, presente y futuro de las vallas. Imposición de una cerámica alemónica conmemorativa de centenario. Y finalizaremos el 15 de octubre con una misa en la basilica de la Virgen de los Desamparados, en la que estamos todos invitados. Tras pasar las vallas, tendremos una cita con la presentación del libro del 15 de octubre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A la hora de diseñar el anagrama, fue analizar un poquito los diferentes escudos o emblemas que había en la comisión. Sobre todo en lo que son las comisiones falleras. Y lo primero que tenía que mostrar es que había que hacer con una simplificación de los elementos que formaban el anterior emblema, con unas líneas muy simples y decoradas. Y luego otro de los problemas que nos encontramos era cómo unir todos estos elementos. Y optamos por la opción de las composiciones de los azulejos círculos valencianos, en el que en apariencia nos daba como un equilibrio para poder formar. Marcamos sombiamente el centenario de la falla de José Ramón-Caduce Merecín. Más de un siglo ha pasado desde que un grupo de vecinos y vecinas de la calle Torno, Avalía y Clero, decidieron fundar una falla, nuestra falla. Y a ellos les estaremos eternamente agradecidos. Porque escribieron la primera página de un colectivo que es también un sentimiento y una forma de vivir. Es momento de agradecer de corazón a todas las personas que han formado parte de nuestra falla en este siglo de existencia. Porque todas han contribuido a que estemos hoy aquí y ahora. Estoy convencido de que muchas de estas personas van a celebrar allí donde estén los 100 años de existencia con la misma intensidad que lo vamos a hacer nosotros. Y si ahora nos están escuchando, les queremos transmitir nuestro cariño y gratitud y que sepan que siempre estarán en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. No es mi intención extenderme en este año que es el pasado. Gracias. 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 Gracias.